Por supuesto nos preguntamos por Ucrania, tragedia humanitaria y por la dimensión humanitaria que tiene que estar en el centro de la discusión sobre los costos de esta guerra. Y vamos a hablar con un argentino, ingeniero él, que decidió poner su formación al servicio de una organización que siempre está en los territorios difíciles, Médicos Sin Fronteras. Pablo Milanesio ya está en contacto con nosotros desde Ucrania. Pablo, ¿cómo estás? Primero contanos dónde estás. Hola, buenas tardes Carolina. Estoy en el oeste. Estoy en la provincia de Zakarpatia, en una ciudad que se llama Ushgorod, bien en la frontera con Eslovaquia, donde con Médicos Sin Fronteras damos respuesta a aquellas personas que se desplazaron del este y hoy por hoy están alojadas en esta región. ¿Hace cuánto que estás trabajando en territorio ucraniano? Hace dos meses. Dos meses que llegué aquí, con Médicos Sin Fronteras hace desde el inicio de la guerra y mismo desde antes, pero a mí me toca hace dos meses vivir esta realidad. Bueno, recién contaba que, bueno, formás parte de Médicos Sin Fronteras. Me imagino que tu cabeza está puesta bien al servicio de desplegar la logística de la operación, que es muy, muy compleja porque sos ingeniero. Quería que me cuentes eso. ¿Cómo es decidir trabajar en un territorio como este, donde además no hay idea de futuro, de planificación? Porque es todo en el día a día, ¿no? Sí, bueno, el futuro aquí es impredecible. La situación es muy dinámica. Como bien lo estaban mencionando recién, no sabemos cuánto va a durar. Y las predicciones es que esto va a tomar mucho tiempo. Lo que estamos haciendo con Médicos Sin Fronteras es manejar, controlar estos escenarios, entender cuáles pueden ser los diferentes escenarios y con eso prepararnos para dar respuesta, para aumentar nuestra respuesta. Porque infelizmente ahora el invierno está muy cerca. Todas estas familias que han llegado a las zonas del oeste no tienen condiciones para pasar desde el invierno. Como recién mencionaba Irina, la gente no tiene trabajo, la gente no tiene ingresos. Hay mucha gente que está volviendo de Europa para Ucrania porque ya no tienen medios para subsistir en otros países. Es muy impresionante eso que contás, ¿no? Porque cuando hablamos de que la odisea de un desplazado forzado o de un refugiado no termina cuando se va del territorio, probablemente esto lo cuente casi como nada más. Alguien que se ve forzado a regresar a su territorio porque no tiene forma de subsistir, ¿no? Importante ese seguimiento. La gente elige volver a lo que queda de su casa porque ni siquiera es una casa entera. La gente elige volver a sus lugares, elige convivir con el miedo, pero estando en lo que queda de su casa y reconstruyendo su casa. Nosotros nos toca ver familias que están tapando sus ventanas con plásticos, están tapando los techos con la madera que encuentran de otras casas que han sido destruidas por los bombardeos. Entonces lo que hacemos con Médicos Sin Fronteras es dar apoyo a estas familias. Estamos planeando y ya distribuyendo diferentes elementos que le ayuden a la gente a poder enfrentar lo que se viene, ya sea comida, ropa de invierno, materiales para la construcción, pero no solo con las familias que vuelven, también con los centros de salud y los hospitales. Como hablaban en la primera nota, uno de los escenarios es que puede haber problemas de energía en este país en los próximos meses. Entonces la gente está preocupada, no saben cómo van a poder calefaccionar sus casas, entonces estamos preparándonos también con esto. Y los hospitales estamos trabajando para que puedan ser independientes de lo que son los servicios de energía, paneles solares y cualquier otro tipo de energía que pueda ser alternativa, también es una de las cosas que Médicos Sin Fronteras está trayendo a estas regiones. Pablo, por supuesto tenemos mucho para hablar, nos estamos quedando casi sin tiempo, pero te voy a hacer la última pregunta sobre algo que rescataba Marcelo Izquierdo, nuestro compañero de TN.com.ar, en la entrevista que te hacía. Vos hablabas de una dimensión que muchas veces no se menciona, que es la emergencia en materia de salud mental. Gente que está teniendo trastornos de sueño. ¿Qué está pasando? ¿Qué están viendo ustedes en la población de desplazados que no paran de llegar del este al oeste? Efectivamente, la gente tiene efectos por lo que son haber convivido con bombardeos, con la violencia, con la muerte, porque hay gente que ha perdido a sus familiares, hay gente que le ha tocado escapar dejando atrás a sus familiares, bueno, sin saber dónde están ahora tampoco. Entonces, la gente sufre de insomnio, sufre de ansiedad y trabajamos mucho con niños también. Los niños, de repente, no tienen más sus amigos, tienen que cambiar su realidad, tienen que entender qué es lo que pasa, tienen que convivir con las alarmas y las bombas. Entonces, trabajamos mucho en la salud mental. Médicos de TN aquí tiene una respuesta muy fuerte en lo que es el apoyo a la gente para que puedan superar esto, para que puedan seguir adelante y construir su futuro desde una fortaleza mental en un contexto que es tan complejo. Pablo Milanesio, de Médicos Sin Fronteras, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Muchas gracias, fuerte abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.